¡Suscríbete al canal! Una batalla que había tomado proporciones titánicas y que como observaremos en este episodio la cosa no disminuye porque los contrincantes de esta pelea son extremadamente poderosos. Pero bueno antes de comenzar recuerden que si quieren ver el capítulo completo lo habré compartido en mi página de Facebook que tienen en la descripción. Pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno como recordaremos en el episodio anterior Genos había acudido a ayudar a Tatsumaki por lo cual en este momento ambos estaban haciendo equipo para enfrentar al poderosísimo Saikos Orochi. Ya que sabemos que es esta extraña fusión que había recibido un poder abrumador capaz de rebanar la tierra con su poder. Así es esto es lo que estamos enfrentando. Pero bueno el capítulo comienza directamente con un poderosísimo ataque de Saikos contra Tatsumaki mientras Genos es distraído con ataques un poco más pequeños. Pero a pesar de todo esto Genos rápidamente se pone frente a Tatsumaki para así bloquear el ataque usando su técnica definitiva y final digámoslo así. Ya que utiliza un poderosísimo rayo desde su propio pecho. De hecho me encantó esta referencia ya que me recuerda mucho al ataque de Iron Man así es este de igual forma ataque definitivo que realiza. Creo que Genos hizo algo bastante similar ya que lo llama el verdadero cañón de incineración espiral. Con el cual piensa contraatacar el poder de Saikos. Algo al resaltar es que está muy claro que este es el ataque final de Genos ya que en el capítulo anterior nos había dicho que estaba prácticamente en su límite. Y al momento de usar su máxima potencia solo tenía aproximadamente 10 segundos de capacidad por lo que efectivamente este es el ataque final de Genos. Aunque bueno ya veremos cómo concluye. En ese momento Saikos simplemente sonríe diciendo que es imposible que le ganen en un ataque frontal es decir de poder a poder. Pero bueno Genos hace lo que puede. De hecho vemos una pequeña distorsión en la forma de Saikos ya que por una parte si se ve la misma Saikos que conocemos. Pero por otro lado se ve más la forma de Orochi por lo cual podríamos suponer que su cuerpo está llegando a su límite. Pero bueno tenemos un impacto entre estos dos poderosos cañones al más puro estilo de Dragon Ball Z. Efectivamente la verdad es que me llenó de nostalgia este poderoso ataque. Mientras encuentra el choque de poderes vemos cómo Genos le pide a Tatsumaki que actúe en este momento mientras él logra detener a Saikos. Es ahí donde Tatsumaki decide entrar en acción ya que lo que estaba limitando en gran medida su poder era que tenía que estar protegiendo a sus compañeros héroes de clase S. Y vemos cómo finalmente Tatsumaki logra sacar a todos los héroes al exterior para que si ya no los tenga que estar protegiendo. Y finalmente pueda concentrar todo su poder para atacar. Mientras Tatsumaki logra ayudar a sus compañeros héroes observamos cómo Genos llega a su límite y comienza a colapsar. Por lo que también el rayo que estaba deteniendo a Saikos desaparece y vemos nuevamente a un Genos derrotado. La verdad es que bueno esto se veía venir pero aún así Genos lo hizo bastante bien a mi parecer al ser capaz de enfrentar a Saikos de manera frontal. Como ella misma lo dice. Saikos se percata que el ataque que hizo Genos es de un solo uso es decir prácticamente sacrificó todo su poder para contrarrestar un solo ataque. Es por eso que en ese momento ya no hay nada que pueda detenerla por lo que se dispone a lanzar otro poderoso ataque contra los dos héroes. Pero en este momento el ataque es parado en seco y vemos una de las escenas más impresionantes del episodio que debo reconocer que a mi me encantó. Que es Tatsumaki deteniendo el ataque además de sostener a Genos lo cual claramente nos hace shipear a estos dos personajes. A ver no me gusta mucho shipear pero creo que esta escena lo amerita. Y todavía para culminar esta escena observamos como Tatsumaki dice que ahora si puede concentrarse en la pelea. Ya que como sabemos algo que la estaba interrumpiendo eran los héroes de clase S que debía proteger. Por lo que ahora si podrá usar todo su poder contra Saikos. Además de ver también como Tatsumaki le dice a Genos que lo hizo bien en una escena realmente espectacular debo admitir. Ya que sabemos lo orgullosa que es Tatsumaki y verla decir estas palabras significa que posiblemente Genos se ha ganado su respeto actualmente. A pesar de las palabras de Tatsumaki Genos no quiere ceder y simplemente le dice que no fue por su bien. Claramente este fue un sacrificio por todos sus compañeros y para darle una oportunidad a Tatsumaki de derrotar a Saikos. Es en ese momento cuando Tatsumaki desvía el poderoso ataque de Saikos. Y ahora si se decide a atacar con todo lo que tiene a Saikos paralizándola con su enorme poder psíquico. En una escena que se ve muy brutal ya que vemos la furia desenfrenada de Tatsumaki y ahora si libera todo su poder. Haciéndole la pregunta a Saikos de que es lo que iba a hacer con su hermanita. En una escena que debo reconocer que me encantó. De hecho a continuación también vemos a Fubuki la cual al parecer siente las palabras de su hermana. Y se da cuenta del enorme poder que se está librando en la pelea de Tatsumaki. Incluso el mismo Silver Fang se da cuenta que al parecer no hay un límite para ese poder psíquico. Pero Fubuki que conoce muy bien a su hermana dice que ha aumentado su concentración. Por lo que está claro que ella planea terminar la batalla definitivamente. También es en ese momento cuando Saikos se percata de que Tatsumaki nunca estuvo peleando en serio. Por lo que por primera vez va a sentir todo su poder. Es entonces cuando vemos como los ojos de Tatsumaki se tornan de color blanco. Y ahora si se decide atacar. De hecho también nos dan el guiño de como el mapa de la ciudad Z se está distorsionando. Al principio creen que es un problema de comunicación. Pero después nos dan la explicación de lo que Tatsumaki está realizando. Ya que al parecer toda la ciudad Z está siendo retorcida. Demostrándonos en una escena brutal como al parecer todo el cuerpo de Saikos está siendo retorcido. Recordemos que anteriormente Tatsumaki había hecho esto pero no pudo acabar con sus raíces. Por lo que el objetivo de girar toda la ciudad en este ataque. Es de que las raíces no escapen al poderoso ataque de Tatsumaki. Como ya lo había mencionado anteriormente acabarla de manera definitiva con todo y sus raíces. Por lo que observamos una escena brutal de Tatsumaki retorciendo a su enemiga. E incluso como dije arrancando sus propias raíces. Además de poder ver como del mismo suelo de la ciudad empieza a brotar sangre. Claramente la sangre de las raíces de Saikos. Es una escena bastante increíble. De hecho vemos como Tatsumaki es una referencia de que tiene que exprimir bien los trapos. Para escurrirlos realmente bien. Demostrando su enorme poderío. También nos muestran una escena de como los héroes clase S se están recuperando. Después de haber sido liberados por Tatsumaki. E incluso nos percatamos como el niño emperador se da cuenta de lo que ha ocurrido con Zombieman. Ya que como recordaremos en capítulos anteriores. Al momento de que Tatsumaki tratara de ayudar a todos sus compañeros. Por medio del comunicador. Zombieman no lo tenía con él. Por lo cual lo único que se llevaron fueron trozos de su ropa. Y él todavía está atrapado. El niño emperador está completamente sorprendido. Pero mientras esto ocurre observamos como unas rocas están a punto de caer sobre él. Y así es aparece Picagot siempre siendo un gran héroe. Para salvar al pequeño niño. Y bueno ahora si nos muestran otra vez al protas. Así es el calvo con capa aparece nuevamente amenazando a su amigo el monstruo. Diciendo que si su jefe es el causante de toda esta destrucción. Mientras trata de apurarse para liberar a Flash y Flash ahora si de manera definitiva. Pero bueno creo que esta situación todavía tardará algunos capítulos más. Mientras tanto también vemos las épicas acciones de King. El cual trata de dirigirse por las escaleras para así llegar a una ubicación más alta. Y tener una mejor visión del combate obviamente para ayudar en un momento clave. Pero observamos como el edificio empieza a caer. Y ahora comienza a bajar junto con el niño. La verdad es que esta escena es increíble y nos pasan a King por una razón. Ya lo he dicho varias veces. Pero bueno King siempre luciéndose y sobre todo calentando para la batalla final. Regresando a la batalla principal observamos como Saiko Soroshi comienza a ser comprimido. La misma Saiko se percata de lo que está ocurriendo. Mientras Tatsumaki con una cara llena de furia simplemente disfruta de todo lo que está ocurriendo. Además de decir que todo esto es repugnante. Y que tendrá que cerrar bien la bomba para que así Saikos no pueda regenerarse. En una escena como dije muy espectacular. Mostrándonos el enorme poder de Tatsumaki. La verdad es que como ya lo habíamos mencionado. Las escalas de poder en este momento son bestiales. Casi nivel planetario por lo que una ciudad sea exprimida en este momento. La verdad es que no creo que sea la gran cosa. Aún así un capítulo espectacular el chipeo de Genos por Tatsumaki. La verdad es que nunca lo había pensado pero no sé. Dicen que un alto con una chaparrita siempre es un buen chip. Así que podría ser. Y la pregunta principal. Este será verdaderamente el final de Saiko Soroshi. La verdad es que lo veo muy posible. Ya que si con este ataque bestial no es derrotado. La verdad es que no estoy muy seguro como es que lo derrotarán a futuro. Además de que claramente Genos ha llegado a su límite. Y no podrá seguir apoyando en la batalla. Es muy posible por lo que se ve en escenas anteriores. Que Saiko se libere de Orochi. Es decir que simplemente Orochi se ha destruido. Mientras que Saiko logra escapar. Ya que en gran parte del episodio se nos muestra. Como estos dos seres comienzan a dividirse. Por lo que lo veo muy probable. Además de que ya es momento que aparezcan los ejecutivos. Al menos a mi parecer. Pero bueno ya estaremos viendo. Que es lo que ocurre en el próximo episodio. Que espero realmente que no tarde tanto. Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios. Que les parece el poder de Tatsumaki. El chip con Genos. Y si creen que Saiko Sorochi ya será derrotada. Pero bueno espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a los queridos miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Muchísimas gracias chicos por apoyarnos tanto. Y bueno ahora si sin nada más por añadir. Adiós.